Chavales, suscríbete, déjame un likecito, haga un vidifeliz. Hostia, tú la cámara que se me va a tomar por culo. Empezamos con el unboxing de la Jordan 3 de J Balvin, que sé que mucha gente quiere verla. Vamos a ello. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Vamos a empezar primero con esto, que es de una marca de zapadictos que puede que algunos de vosotros ya conozcáis. Que sepáis si metéis el código VIDE10, tenéis un código de descuento en la web de Classics. Ahí lo podéis ver. ¡Qué buen spam, eh! Aquí tenemos la camiseta. ¡Uy! ¡Talla L es esto! ¡Esto es enorme! El loguito con el foguito. 202. Classics por la parte de adelante. Un color beige con verde muy bonito, que pega con la Jordan 4. Y luego atrás he visto que lleva como un bordadito. ¡Bú! Me gusta, me gusta el bordadito. Back to Classics. Me gusta, eh. Miré 10, chavales. Código de descuento. Bueno, hace una semana os enseñé unas gorras que estaban sold out. Hostia. De Stussy. Y dije, joder, qué pena que no me haya enterado con antelación. Pues ayer fui a Exception de casualidad. Y dije, voy a pasarme. Y le digo a Aarón, enséñame qué tienes por ahí así bien chulo. Una gorrita, pim, pam. Y efectivamente me abre el cajón y veo esto. Y digo, dámela. Ni te pregunto precio ni nada. Y mirad el pepinito de gorra que tenemos por aquí. Que la verdad que está muy guapa. Está en más colores. Aquí tenemos el loguito de Stussy con el gris, los Stussy a los lados, loguito de Stussy en la parte delantera y en los laterales. Viene en tres colores, que es negro, gris y blanco. El Stussy también todo viene bordado. O sea, la verdad que tema de calidad muy bien. Y por la parte de la cuerdecita, bueno, por así decirlo, de donde se cierra, también pone Stussy bordadito. Muy guapa esta gorra, ¿eh? Y tampoco es tan cara, ¿eh? Son 55 pavos de gorra. Pero para los bordados que lleva y todo lo que lleva y que son tres colores y que la forma mola. A mí en lo personal no me parece caro para ser Stussy. Me refiero, me quería comprar una gorra de Martin Rose de 195 euros. Y dije, me gusta más esta de Stussy, la verdad. En negro, que es la que os acabo de enseñar. Está en amarillo, así lima. Está en azul, que la azulita ni tan mal. Está bastante facherita. Y la roja. En excepción tenían la negra y la roja. Me compré la negra porque la roja personalmente me parece súper fea. Siguiente parte del unboxing, ¿vale? El otro día fuimos a un evento de Off-Way y me dieron un detallito. Que mirad qué pro es esto, ¿eh? Una bolsita y tenían aquí apuntado mi nombre. Eso ya es ser aquí business. Y yo ya sé lo que es porque lo vi, pero esto mola mucho para tenerlo como recuerdo, ¿sabes? Mirad, por favor, qué chulo. Es una cajita de madera dura, ¿eh? Mira. Esto parece que vas a jugar como a los dominós. Y dentro de la cajita tenemos unas cartas. Las cartitas en azul y en blanco. No sé si son las mismas, creo que sí. Lo único a lo mejor que creo yo que cambiarán será la parte de fuera. Y aquí tenemos la cartita personalizada. Muy bien, ¿eh? El regalito. Y vamos a empezar con lo verdaderamente importante. Aquí podéis ver que viene... Bueno, ahí estáis viendo mi pantalla. Que está el tío de la gorra. Mírale. Pues viene con esta especie de caja, ¿vale? Muchos conoceréis. Porque viene en bastantes pares. Como, por ejemplo, en las fragment de Travis. En la sama Manier. Pero esta en concreto viene con algo muy guay y muy especial. Y es que te viene como con una especie como de ramas. Ves ahí como un poco de ciudad. Ves estos rayitos de sol. Unas nubes. Que si tú quitas, desaparecen de la imagen. Por lo cual, ese detallito, la verdad, que mola mucho. Solo es por una parte. La caja, como podéis ver. Viene con los mismos tonos que la zapatilla. Que es como el atardecer de Medellín. Aquí también podéis leer. Un atardecer en Medellín. Siempre me recuerda que viene un día lleno de oportunidades. Y la firmita de J Balvin. Una cosa de esta caja que me encanta. Que me di cuenta ayer. No me había fijado en ningún tipo de vídeo ni review. Es que toda la parte de la caja por abajo. El Elephant Print que utilizan en las Jordan 3. Pues todo esto tiene relieve. Y la verdad que en lo personal. Que le metan relieve algo así en una cajita. Me parece god. Y lo primero que encontramos. Esta parte de aquí en blanco. La hubiese puesto de otro color. Y después tenemos el papel que viene también. Con el mismo color. Que es lo que es la caja. Con el tema del morado. El amarillo, el naranja y demás. Y te pone la misma frase que en la caja. Repetido. En todo lo que es el papel. Constantemente. Lo de un atardecer en Medellín. Me recuerda a que hoy voy a ser millonario. ¿Sabes? Pues la parte de dentro. Como podéis ver. Es como un papel que hace un tie-dye. Y la zapatilla en cuestión. La he visto en persona. La vi ayer justo. Que tenemos unos cuantos pares ya en la tienda. Os digo. Es una de las mejores zapatillas de este año. Bajo mi punto de vista. Obviamente a no todo el mundo le va a molar. Para mí es la mejor de las tres. Tuve la uno. La vendí hace unos meses. La dos la vendí en lo de zapatillas a un euro. Porque no me llegaba a convencer del todo. Y deciros que esta es la mejor de las tres. Me jode un poco. Ahora mismo no tenéis ni la uno ni la dos. Para poder enseñarla y compararla. Pero creo yo que si no tenéis ninguna Jordan 3 en la colección. Esto es un imprescindible. Como para empezar. Con la Jordan 3 Reimagine. Con cualquier Jordan 3. Pero esta la verdad que es muy pero que muy top. Tenemos por aquí esta preciosidad de par. Aquí lo podéis ver. La verdad que el color de esta zapatilla es muy pero que muy bonito. Es como un cremita bastante logrado. Tiene toda esta parte de aquí. Como de las costuritas. Como incompletas. En color amarillo. Que me recuerda mucho a esta Jordan Union de aquí. De hace unos cuantos años. Ahí lo podéis ver. No es a lo mejor tan exagerado. Pero ahí lo podéis ver. Y luego también me recuerda mucho a las Jordan 1 Union. Que las tengo justo ahí en la caja. Que ha salido en hace poquito. Con el mismo flow de que está incompleto. Bueno incompleto no. Sino con el amarillito. Tema de calidad. La verdad que una piel bastante que bastante buena. Y muy duradera. Aquí tenemos la parte del elera fan print. Que es lo que teníamos antes. En lo que es la caja. Como os he enseñado antes. Y después tenemos un material. Que diría yo que es como una especie de ante. En la parte de los cordones. Tanto interior y exterior. Y también en la parte del talón. Que ahora hablaremos de esto. La lengüeta también viene en cuero. Totalmente. Es bastante blandita. Por lo cual a la hora de poner tal y todo eso. Yo creo que se va a sentir cómoda. Tenemos perforaciones en toda la parte de la lengüeta. Viene con unos cordones. En cremita también. Que combinan muy bien con lo que es la zapatilla. Y le da como un contraste muy chulo. Por lo que yo he visto. No vienen con otro par de cordones. Es el único fallo que yo le pondría a este par. Luego tenemos el Jamman. De la parte de aquí de delante. También pues en amarillo. Con los detallitos de los cordones de aquí. Y de aquí también en amarillo. Que complementan muy bien con todo el amarillo que os he comentado. La midsole bien envejecida. En un cremita un poquito diferente. La suela totalmente translúcida. Muy parecida a las de Dior. Que pasa que como la zapatilla es crema. Por debajo no es un azul tan claro. O un transparente tan vistoso. Como a lo mejor en las que enseñé hace unos días. Que es la Dan Capri. Que también es como transparente azul. Y luego tenemos la parte del talón. Que es lo que más característico viene en la zapatilla. Con el tema del atardecer de Medellín. Que va de un color azulito morado. A un rosita rojizo. A un amarillo. Y vuelve a lo mismo. La parte de atrás. En este par tenemos el loguito de J Balvin. También con el degradado de lo que es el atardecer. Y en el otro par. Pues tenemos el Nike Air. Una de las cosas que me ha chirriado un poquito. Es que todos los pares te vienen con este cachito de cartón. O sea, esto es un cartón que se puede quitar. ¿Qué significa esto? Que una de dos. O es un método de protección de la zapatilla. O es que esta goma de aquí. Como esta parte de aquí del par no es en cuero. Es en ante. Como podéis ver. Creo yo que puede que esta goma de aquí. Al tocar. Des tiña. No sabría decirte exactamente por qué lo han puesto. Pero yo creo que es por eso. Luego la parte del interior de la zapatilla normalita. Como las Jordan 3 que estamos acostumbrados a ver. La plantilla de esta zapatilla. Pues viene igual. En los dos pares. Podéis ver por aquí. Viene como con el atardecer. El logo del Jumpman. El Air con los loguitos. Con el tronito de J Balvin. Ahí lo podríais ver. Es muy cómoda. Por lo que se ve. Es bastante cómoda. Es blandita. Eso sí que me mola. Y una de las cosas más guays de esta zapatilla. Es que te viene con la carita de J Balvin rígida. Que esto lo podéis poner en las llaves. En algún sitio así chulo. Y queda muy pero que muy bien. Así que la verdad que está bastante flow este par. Decirme qué os parece. Qué nota le daríais del 1 al 10. 9, 9, 8 y medio. 9, 8, 9. Yo les voy a dar como un 8, 9. Es una zapatilla muy completa. Con unos colores muy bonitos en lo personal. Y a mí me gusta mucho. El mejor par de los tres que ha sacado J Balvin hasta el momento. Y qué cosas negativas le puedo dar. El precio son 230 euros. Tampoco está tan mal. Pero que no todo el mundo se puede permitir ya de retail. ¿Vale? Este par. Otro punto negativo. Es el que me acabo de dar cuenta. Que no sabía. Es que no vienen con cordones extras. Me parece extraño. Teniendo en cuenta. Que lo que podrían haber hecho es. Un cordón con el tie-dye este de aquí. Y le daría un toquecito muy guay al par. Es lo que yo habría hecho. Y bueno. Por lo demás. No puedo poner ninguna queja. Buen material. Buenos acabados. Muy bonita la caja. Muy especial. Por lo cual eso está muy bien. Zapatilla. En este caso tenemos el 44 y medio. La última venta por 446 euros. Ha subido más de lo que valía hace unos cuantos días. Que valía por sus 360. 349. La venta más baja el día 22. O sea. Teniendo en cuenta que salió el día 23. Hemos tenido una subida considerable. Encima es mi puta talla. Por lo cual me toca aún más los huevos. La talla 10. 426. La talla 9 y medio. 394. 402. Y la media de todas las tallas es 400 euros. Por lo cual es un par que tiene bastante reventa. No sabría deciros si de aquí a un futuro van a subir mucho o se van a estancar. Pero lo más probable es que este par con los años creo que va a ir subiendo. No sé cuánto. Pero va a ir subiendo. He de deciros que a mí personalmente me parece súper chulesco. Súper chulo. Está muy bien logrado. Y la verdad que un 10 al señorito G Balbino. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción.